La política institucional de Veracruz para mitigar las secuelas del calentamiento global es de las que mayores alcances tiene en todo el país, por ello el gobernador Javier Duarte de Ochoa presentará las agendas sectoriales de cambio climático, así lo anunció este miércoles el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Víctor Alvarado Martínez. Para conmemorar el Día Internacional contra el Cambio Climático, el funcionario estatal dijo que las medidas que Veracruz impulsa van más allá de las acciones en materia de preservación ambiental y protección civil, pues se toman en cuenta todos los factores que influyen en las modificaciones al medio ambiente. Los residuos sólidos tienen varios usos y la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana ha venido trabajando desde el 2006 con ellos. Se trata del programa Separación y Manejo de Residuos Sólidos, que a la fecha la Facultad de Biología ha logrado captar más de 9 toneladas de residuos convirtiéndolos en artículos de gran utilidad. Los alumnos dos, tres veces a la semana van a los botes a recuperarlos, de ahí se los llevan, los compactan y los guardamos en un almacén, centro de acopio. La idea es mostrarles a la gente qué pueden hacer con sus residuos antes de irse a la basura, darles una segunda oportunidad realizando algo que podemos utilizar todos los días. En los últimos 15 años, Villa Allende ha sido víctima de un fenómeno atípico, el mar le está ganando terreno a la playa, causando afectaciones a las casas cercanas sin que nadie pueda realizar algo por evitar el problema. Bueno, estamos hablando de que es toda la parte de la franja costera, desde la calle Presenda Juan Osorio, que es la colonia Villa del Mar, parte de la escollera.